Vítor juega la pelota para Francisco Cerro, se viene Pancho, la deja a domicilio para que sea pelota del jugador de Paul, de Paul la cambió a la derecha para Facundo Pereira, va con Caneber, ganó Pereira, entró al área, tira el gol a la Academia, gol, Roger Martínez, gol, Racing, Roger Martínez que pide disculpas, una gran jugada de Facundo Pereira, le ganó la cuerda a Caneber, llegó hasta el fondo, tocó hacia atrás y Roger Martínez en 9 minutos, lo pone a Racing arriba del tiburón, 1-0. Yo sin quitarle méritos a Pereira destacaría lo mal que marcó Caneber, la ventaja que le dio Caneber lo dejó pasar, primero una distracción para perder la marca para que le ganen la espalda y después como con facilidad Pereira llegó hasta el fondo y Caneber lo miraba, atrás fue todo muy fácil para ver Racing, dependiendo así iba a ser imposible que haya un equipo que tiene las armas en ataque, que tiene la Academia y lamentablemente el que marcó el gol fue Roger Martínez, que enseguida pidió disculpas pero me quedo con eso, con la enorme ventaja que le dio Caneber a Pereira, todavía cuesta creer cómo Caneber sigue siendo titular en el 2-7. Sacó la pelota Lamberti, Lamberti la dejó para Penco, Penco la mandó ahora para Rivero, Rivero frente a Depol, toca hacia la derecha para que venga por esa pelota Kiglet, 18 minutos de la etapa final, estamos 1-0 en el Minela, sacó la pelota Ledesma, le tiró un piedrazo a Ramiro Arias que igual se hizo de la pelota y entregó para Lamberti, la domina Lamberti, recostado como 10, se viene el 5, Lamberti echó el centro para que vaya Dillorio, arriba también va, el rebote le queda aquí, le pegó, la bandiera, gol, 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 del tiburón Neri, bandiera, la bandiera del equipo, la bandiera del tiburón en la noche, capturó un rebote en la puerta del área, sacó un surrazo que se metió abajo contra el caño derecha de Saja y en 19 minutos levanta la bandiera al 2-7, grita gol en el Minela, lo empata el tiburón en busca de otra hazaña al 2-7, la academia 1, bandiera. Con el alma y el corazón, el centro que vino desde la derecha, la tomó de lleno, bandiera, la tomaron todos los marplatenses, le pegó muy bien, abajo contra un palo, es justo, empató al Lucidi. Qué horroridad, viene a buscar la pelota de Paul, la domina de Paul, se viene por el medio, insiste, de Paul, lo dejan venir, lo dejan venir, que alguien lo pare, pelota de Martínez, Martínez para de Paul, penal. Penal dio Rapalini para Racing, señores, la falta de Ismael Quiles, es lo que vio el árbitro. Cayó en una jugada muy rápida de Paul, nos quedó la duda porque además hay bastante gente en el área, pero hizo una jugada notable, un jugador de otra dimensión evidentemente, de mucha clase, en velocidad, trasladando la pelota, recibió la devolución, y después el árbitro estaba muy cerca y no dudó para lograr este penal. En un momento donde Racing hacía largo rato que no llegaba, cuando el Lucidi venía el control del partido, donde estaba hasta merodeando la chance de ganarlo, y lamentablemente aparece esta posibilidad para Racing. Y va Saja. Claro, saco. Va a patear Saja, y el mismo entrenador Facundo Saba lo señaló con el dedo aproximadamente siete veces, vos, 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 vos lo vas a patear. Veremos Matías Vega, Matías Vega tiene la chance, lo ha bancado la gente hoy a Matías Vega, que ha tenido un partido más que correcto, habló Ismael Quiles, que lo conoce a Saja porque han concibido en Racing. Claro. Saja lo suele patear fuerte, porque esa es su característica, los cruza, generalmente los cruza. Así que imagino que lo va a patear al palo derecho de Matías Vega. Poca carrera de Saja, ¿eh? Poca carrera, 35 minutos. A ver, Tiburón se grita por Aldo Sibi para persuadirlo al arquero. En el arco de la sur, en el arco de la norte, donde están los hinchas de Aldo Sibi. Poca carrera de Saja, insisto. Vega, que es muy bancado por este público, tiene la chance ya de meterse en el hocillo. Fue Saja, afuera, 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 lo pasó arriba Saja. Sigue lo uno el partido. Saja que venía pateando con cierta inseguridad las últimas veces que le ha tocado. No venía siendo el ejecutante habitual de Racing, después habrá que levantar la estadística. Pero me acuerdo de algunos partidos donde remató y no venía haciéndolo bien. Quiso tomar esa responsabilidad, la mató a cualquier parte y no hizo otra cosa que ponerle justicia al trámite. Pero aún una injusticia, o sea, Aldo Sibi quedaba abajo del marcador por lo que ha hecho en el segundo tiempo donde fue más que Racing. Qué linda fiesta estamos viviendo en el Minela. Porque estalló la gente de Aldo Sibi, porque le cantaron a Saja para que erre el penal y lo erró el penal. Y ahora para sumar al espectáculo, entra a la cancha. Más allá de que todos queremos ganar a Aldo Sibi. Entra a la cancha un jugador de relieve, un jugador importantísimo, como digo Milito, de gran característica internacional. Conestado Pichuda entonces, tiro libre para Aldo Sibi. A esta pelota le va a dar Alexis, Nicolás Castro, 44 con 40. Veremos cuánto adiciona el árbitro. Estamos 1 a 1 en el Minela. Gana Rosario en Arroyito. 2 a 1 frente a Vélez. Le va a pegar a esta pelota Alexis Castro. Viene del centro de Castro. Arriba el punto final de Illorio. Entró Galván, sacaron de cabeza a Cabral. Corre por la pelota Gastón Díaz, va a devolver. Con pierna derecha la va a mandar seguramente a Territorio y a Aldo Sibi. La pelota vino para Luciano Agüez. Tocatada se la dio una pinco. Pinco en trole, pegó. Gol. 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 El tiburón. Gol de Pinco. Gol de Botoneta. Luciano Agüez. La tocó hacia atrás y atrás. Dos estados. Motoneta Penco. Que sacó un sablazo arriba contra el ángulo. Para en los últimos minutos. Levantar la alegría en el Minela del Mar del Plata. Motoneta Penco. Aldo Sibi otra vez hace historia. Esta vez subiéndose a la motoneta de Penco. Aldo Sibi 2. Racing 1. Se cae. Se cae. Se pone de rodillas. La academia. En el Estadio Minela. La leyenda continúa. Aldo Sibi contra los grandes. Al único que le faltaba ganarle. Al único que le faltaba amargarlo. Era justamente a Racing. Al único que le faltaba quitarle puntos. Desde que ha tenido la chance de jugar con los grandes. Después a todos los complicó. A Boca. A River. Le ha ganado aquí a San Lorenzo. Le sacó puntos en la B Nacional y en Primera Independiente. Y ahora se da el gusto de dibujar este enorme triunfo contra Racing. Con total justicia por lo que hizo en el segundo tiempo. Pasó por ese sobresalto del penal. Que mandó a las nubes Saja. Y ahora en el cierre consigue este golazo de Penco. Con ese regalito de Agüed es cierto. Pero como justicia para el trámite. Y para que Aldo Sibi saboree una vuelta al triunfo muy especial después de 7 partidas. El pase vino para Grimi. Grimi la mandó de vuelta para Milito. Milito está de enganche ahora. Se viene Milito. Abre la izquierda. Vino para Pichud. Pichud la cambió atrás para Agüed. Agüed lo come de atrás. Bandiera. Falta contra Bandiera. La bandiera del partido. Pitó el árbitro. Ganó el tiburón. Ha ganado Aldo Sibi, señores. Otro grande que cae en verde en plata. Esta vez fue la Academia. Lo dio vuelta Racing. Lo dio vuelta el partido Aldo Sibi porque lo ganaba la Academia. Y el tiburón con goles de Bandiera y de Sebastián Penco. Recobra la alegría en el Minera de Mar del Plata. Se cae otro grande. Aquí en la ciudad Aldo Sibi. El tiburón sigue haciendo historia. Le ha ganado Saúl a Racing. Desde el 6 de Radio Atlántica del Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El gran río de la Argentina. Hernán Río y su relato del partido.